¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Encubados, junto a Vita, junto a Timo y juntos somos... ¡LOS ABIUITOS! Chicos, antes de que nada, quería decirles que me disculpen por no haber subido videos estos días. He tenido un problemita y no he podido subir. ¡Mora! ¡Para que estés bien y tus bebesitos estén bien! ¡Te voy a regalar la mejor armadura que puedes tener! ¡Ah, pero si está! ¡Es desgastada! Como el corazón de Timo. ¡No! ¡Vita! ¡Me olvidé de decirte! ¿Sabías que Timo me quiso besar? ¡No! ¡No! ¡Vita! ¡Vita! ¡¿Qué haces?! ¡Vita! ¡Espérate Vita, tranquilo! ¡¿Qué haces?! ¡Ven pa' aquí! ¡Vita! ¡Vita lo mismo! ¡Vita lo mismo! ¡Vita lo mismo! ¡Timo tonto! ¡Mátelo, mátelo, Vita! ¡VIT care Polizei! Lo que pasa chicos Es que Timon en ese momento estaba con fiebre Y pues tuvo alucinaciones Pero no lo odien, no fue su culpa Es verdad Está enfermito, no es mi culpa En la cabeza Pero bueno Eso quería decirle que me disculpen por no haber subido Videos, pero ya regresé Y estos niños se siguen matando Vita, mírame Intente besar a mi futura esposa de la vida Vita, mírame ¿Puedes dejar de ser celoso por un ratito? Hola, celoso ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno, te has caído también Casi me he caído, pero aquí estoy Pero Vita Ella fue el ángel que me dio el beso Yo no le di nada ¿Qué? ¿Qué? Si yo no te di el beso Chicos ¿Qué? Mi comida desapareció en mi cara Toma ¿En tu cara? ¿Qué? Si hubiera... Fue como un bug No sé qué pasó Ya por favor Mucha comida Por favor Me vuelvo Me vuelvo a mi tío Por favor Me vuelvo tío Por favor Por favor Me das una comidita, tío Por favor Toma, toma Ahí está Come, come Ahí, come Come, come Ya está Ya está Qué modito Ya no se mata Norte de... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vita! ¡Aló! ¿Qué? ¿Qué? Uy, se fue Que le rompiste algo Chicos Ya A ver Cándese Por favor Mírenme Cándese Póngase acá ¿Qué está? Está acá ¿Aquí? ¿Aquí? No sé yo Tío ¿Yo qué? ¿Pero yo qué hice? Chicos Debemos ir allá A investigar nuevamente Para Que la Subsidiana Y tener el portal Hecho Ay Tenemos Vamos 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 para allá Vamos Vamos Oigan, chicos ¿Qué? Vengan, pues Ahí vamos No 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 Lo fue todo planeado No, por favor Déjalo al pobre muchacho Mundo Por favor Escuchen los bichos que hay acá abajo Sí, pero por ahí no debemos ir Porque si no valemos Es por acá, chicos Por acá Valemos Yo diría que teníamos que matar a todos Pero por ahí ya hemos pasado Recuerda que ya habíamos tenido No, pero por ahí los bichos que están abajo Timo, ven Timo, ven Ven, ven 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 Timo, si te apoyas acá ¿Te caes? A ver No Es el muñeco de prueba Sí Pero así me muero Acá, ¿qué dice? Dice Bioma de desierto Nivel medio Chicos, tengo miedo Hay muchas Chicos Serpientes Cuidado, cuidado Que hay muchas Serpientes Hay un cofre acá Protección Salen del hueco Este, salen del hueco Chicos Tengo Mora Mora, ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué pasó? Mira esto Mira esto Una bajada ¿Y qué es esto? Vita, vita Toma eso Se ve como algún tipo de laberinto Escucha mucho a vos Tranquilita Tengo bien No sé cómo un laberinto es esto Hay un cofre acá también Un diamante No serás el más millonario Ay, le pinta Cuidado, cuidado 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 Hay pinta aquí adentro No Saló otro Salimos Pinta Cuidado Cuidado Mucho monstruo ¿Dónde estás? Pinta No entiendenme Yo los estoy matando Por favor Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Los estoy matando a todos Pinta Pinta Tranquila, mora Cuidado, cuidado Pero hay demasiados niños Hay demasiados Que son muchas Pinta Se han flipado El nivel medio, vita El nivel medio Vete, vete ¿Qué te parece? Sí, el nivel más difícil Vas a ver cómo es Bola Gigantes y muy gigantes Vas a sofrir Tengo que regenerar Ay, vale Pintico Me duele el dedo Me duele el dedo Me duele el dedo Le pego a tonto Madre mía No logramos No logramos Mira A ver ¿No será ese el segundo cofre más rico? Ya tenemos Estas de nuestra propia gila que están Aquí hay un cofre ¿Dónde? Es verdad Aquí, aquí, mora Oh Ah, no será este cofre más rico Chicos, tengo dos de obsidiana Conseguimos Conseguí Dos de obsidiana Madre mía Podemos ponernos para el portal Es verdad ¿Dónde está? Me pico con este cliente Venenosa Me pico Me pico con veneno 3 Uy No Voy a salvarte Me pico con veneno 3 Siento que si me quiebro una uña Se murió Se murió Oigan ¿Qué? ¿Saben qué falta en Fornite? ¿Qué falta? El pico de Minecraft ¿Una qué? El pico de Minecraft En Fornite ¿Te imaginas que lo pongan? Sí, yo siempre lo compro Yo me lo compro Yo también Chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Por dos Yo estoy atrás de mora Mira, Timo, te regalo esto A ti No das nada Pero te lo regalo Porque tú eres el que recoge la basura No le digo nada mejor Porque luego se nos ofende, Vita Yo no, a los amiguitos no le gustan Que me digan eso Vita, que tonto eres ¿Cómo no puede pasar eso? Se cayó pobellito Ven, vamos a poner esto Vamos Vamos a poner uno aquí Y otro Muérete Aquí Miren, chicos Nos falta poco Pita Nos falta la mitad Pita Te tengo que contar algo Pita Está el chocolate Hola Ya estaba por vaciar a Timo Un nuevo video No 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 te compreses la intro de mi hermano Tonto Ya la puse en un video Chicos, miren lo que conseguí allá y ustedes no vieron Miren esto ¿Qué? Mira Vita Para ti, Vita ¿Qué? Mira ahí Mira lo que te ha pasado ¿Dónde? Vamos a dejar esto por aquí Hola Protección Tri Exacto ¿Pero por qué traen los lentimos acá? ¿Cómo llegaron? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo llegaron los lentimos acá? Chicos, por favor Miren, voy a hacer un yunque y me voy a hacer eso Miren No, yo lo hago Ya lo hice el yunque Sabías que tenía aire Yo también Yo también lo hice ya ¿Y dónde está el libro que te di? ¿Lo tengo yo? ¡Uno! Vita Dame El libro que te di Libro ¿Qué tiene el libro? Protección 3 Pues tupidez ¡Una! ¿Y ahora? ¿Por qué es tuyo? ¿Por qué es tuyo? ¿Saben ahora? Voy protegida de tontos como tú ¡No! ¡Y yo lo tengo! ¡No! ¿Cómo estás? Yo estás protegida ¡No! Te estoy protegida de tu tontería ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No!